Tras dos días de luchar por su vida, falleció el ciudadano, que recibió un disparo en su ojo por no dejarse robar el teléfono celular. Hecho ocurrido en el sector de Sociovivienda, dos al noroeste de Guayaquil, familiares de la víctima piden se sentencia a los tres detenidos. Su cuerpo no resistió más. La herida de la bala que ingresó por su ojo derecho y se alojó en el cerebro. Lo llevó hasta la muerte. Estuvo internado en el hospital universitario, pero fue en el Luis Bernaza donde también hicieron todo lo posible para salvarlo, pero lamentablemente murió. Ya ha sido demasiado tarde porque cuando ya llegamos aquí le hicieron todos los exámenes y ya dijo el médico que era difícil la cosa. Bayron Jefferson Alvarado Aguilar tenía 41 años y fue sorprendido por tres delincuentes que iban directo a su teléfono celular. Cuando sacó a pasear a su perro a pocas cuadras de su casa, ensució vivienda dos en el noroeste de Guayaquil. En ese caso hay tres detenidos. El menor de edad también se lo ha procesado, pero a través del juez de menores ya se lo ha aislado a este menor con medidas preventivas. Los dos mayores también se les dictó de la autoinfección preventiva conforme la solicitó que hizo la fiscalía de la audiencia. Este ciudadano será velado en el barrio de las calles 32 y Cuenca en el noroeste de Guayaquil. Sus familiares exigen que sean sentenciadas las tres personas que están detenidas por ese caso. Los dos mayores quieren que el menor se eche la culpa porque saben que la ley para el menor es de cuatro o cinco años nada más. Es algo doloroso porque muchachos fuertes le hayan hecho eso. Oigan, ni un teléfono que creo que no valga ni 300 dólares, algo para que le quiten la vida de esa forma a él, no. Pero ellos están indignados por lo ocurrido con este ciudadano, que fue víctima de los sujetos peligrosos que todos los días tienen en su sobra a estas familias. Un dolor inmenso de una madre para un hijo, usted sabe. Por un celular le quitan la vida. Y los encontramos en el exterior de este sanatorio, realizando algunos trámites para retirar el cadáver de Bayron Alvarado. Mientras que sus vecinos prefieren no decir ni una palabra de lo sucedido, por temor a represalias. Informó Charlie Pisa.